Vamos, hoy camino a Arbot, que no a Arbol. Aquí tenemos a Chai produciendo. Me he pitido en la boca, como no. Aquí no me puede cagar. Comiendo manzanas. Pues así vas a poder. O hay que quitarle la piel, ¿no? En teoría. Pero la manzana no está... Mira el caballo, mira el caballo. Depende, si le quitas o no la piel, tiene el efecto contrario, ¿no?